...de la acción de la academia, 250 mil pesos, bueno, sabían, sabían ustedes, le quiero platicar que P.K.R. es conocido como el maestro, el maestro de educación indígena, es su fruta favorita, dicen por ahí que es la manzana, la manzana recién caída de los árboles. Él es Erasmo, Catarino González Delgado, de Chalpatlagua, Guerrero, Erasmo, hoy sí, hoy sí ven conmigo, la semana pasada, te me fuiste, te me pelaste. No, lo que pasa es que ya ve que tenías que cumplir. Tienen que cumplir, estás cumpliendo, mi queridísimo Erasmo, muy contentos por la canción que te tocó esta semana, ¿cómo te sientes? Feliz, me voy a divertir, como dicen todos los maestros, hay que salir al escenario a divertirse, ¿no?, y hacer las cosas lo mejor que podamos. ¿Qué tipo de manzanas son las que te gustan, Erasmo, o Catarino? Maduras. Las maduritas, o sea, las que ya se cayeron. Maduritas, más grandes que yo. ¿De Guerrero o las de manzanas de Guerrero o puede ser de cualquier parte? De cualquier parte. ¿Pero las de Guerrero? Son mis preferidas. Son tus preferidas. ¿Qué parte de la manzana es la que te gusta más? La parte de en medio. Bueno, te dejo con las manzanas más adelante que lo vamos a ver. También te vi esta semana, Catarino, con Mario en una clase con el maestro Charly D. De repente veo como que de repente sacas eso, esa agresividad de tierra caliente. Yo los vi jugando, bueno, más bien, yo no los vi jugando, yo los vi que empezaron jugando, y después vi como que, pues, voy a decir la expresión, te calentaste un poco, ¿no?, o sea, los ánimos con Mario, ¿es verdad o no? No, ¿qué pasa?, es una clase de actuación, mi amigo Mario lo estimo mucho, no, no, para nada, se equivocan todas aquellas personas que pensaron eso, y no, para nada. No te enchilaste. No, para nada, yo así soy, yo así soy, o sea, sí, o sea, yo creo que nos podemos molestar de repente, hay momentos que sí, en la casa me he molestado, pero, no, esa clase fue una cosa muy normal. Normal, sí, una cosa muy normal. Ok, pues, suerte con tus manzanas, que agarres la manzana por la parte de en medio. Ok. De Guerrero. Seguro. Y Maduritas. Más grandes que yo. Ok. Señoras y señores, con ustedes Erasmo Catarino González Delgado de Chalpatlahuac. Guerrero, saludos a Guerrero, en especial a Acapulquito, con esto que dice la manzanita. ¡Aplausos! Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita, se está cayendo de buena porque ya está madurita. Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita, se está cayendo de buena porque ya está madurita. Quisiera saber qué comes o qué te pones güerita, que estás como quieres, mami, como quieres, mamacita. Porque con esas caderas y con esas cinturitas te estás cayendo de buena, mamacita. Te estás cayendo de buena, mamacita. Eres todo un zorro, tienes un cuerpazo, eres todo un trombo, un macar y un agasajo. Eres todo un zorro, tienes un cuerpazo, eres todo un trombo, un macar y un agasajo. Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita, se está cayendo de buena porque ya está madurita. Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita, se está cayendo de buena porque ya está madurita. Quisiera saber qué comes o qué te pones güerita, que estás como quieres, mami, como quieres, mamacita. Cuando sales a la calle con ese pantaloncito, a todos nos ponen locos, tu meneíto. A todos nos ponen locos, tu meneíto. Eres todo un zorro, tienes un cuerpazo, eres todo un trombo, un macar y un agasajo. Eres todo un porro, eres un cuerpazo, eres todo un trombo, un macar y un agasajo. Que rica está la manzana, que rica está la manzana. Que rica está la manzana, que rica está la manzana. ¡Manzanita! ¡Manzanita! Terminación de Erasmo 08-01-908-49-56. Terminación de Erasmo 08-Oscar Sarkis. A ver, maestro Erasmo, yo nunca me imaginé que nos iba a llamar a recreo el día de hoy, ¿eh? Nos vemos pasado muy divertidos todos con estas manzanas. Y este, bueno, pues ya sabemos qué cosa le pueden llevar a usted al escritorio cuando se quieran congraciar. Y bueno, ¿qué tiene que llevarle a sus maestros? Porque le está aprovechando mucho. No le quiero inflar mucho la cabeza, maestro, porque siempre le estamos diciendo todas sus bondades así, que le encargo mucho. Los puntos sobre las ies, abusado con los acentos rítmicos, los puntos finales. No se coma el final de las frases para que lo saque perfecto. Por lo demás, no creo que nadie nos quejemos. Gracias. Ilse. Maestro, yo también me da, me da un poco de temor inflarle la cabeza porque aquí es facilísimo y esa es la trampa número uno del artista ahí en el escenario. Pero le quiero decir que usted es la mismísima personificación del Ricky Chicky Picky. Gracias, Ilana. Lolita Cortés. Yo no imaginé jamás verlo cantando y bailando algo así. Jamás. No había manera. Me tiene sorprendida, nos tiene sorprendidos, nos tiene contentos. Esto estuvo riquísimo, tuvo sabor. Se veía que lo disfrutaba, en ningún momento se notó si le faltaba el aire, si no, jamás. Parecía de verdad que este tipo de música la domina usted perfectamente. Yo lo invito, entonces, ya que se ha arriesgado a llegar hasta aquí, que llegue más lejos. Y a ver hasta dónde podemos bailar y cantar y qué más podemos hacer. Erasmo, en las clases que das tú impartes lengua autóctona, ¿verdad? Así es. ¿Me puedes por favor decir en náhuatl cómo se dice, soy el mejor de la academia? Es un poco difícil decirlo, porque respeto mucho a mis compañeros. Híjole, ya, 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 ya. Híjole, ya, 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 ya. Porque entre ellos se encuentran muchas personas que tienen mucha capacidad. Me duele a mí, en lo personal, mi compañero René no se encuentra conmigo, porque para mí él era una de las personas fuertes, una de las personas que se entregaba. Era para mí uno de los mejores. Erasmo, René no está aquí, es tu momento. Bueno. ¿Podrías por favor responderme la pregunta que te hice? No me considero el mejor. Me considero que tengo capacidades para hacer las cosas, pero no me considero el mejor. Escúchame, mi pregunta es, ¿cómo se dice en náhuatl soy el mejor de la academia? No si estás tú en favor o en desfavor de tus compañeros, o si René no está. Ah, es una pregunta cultural que me gustaría saber. Xenuel Nikitos. Xenuel Nikitos. No puedo decirlo. Xenuel Nikitos. ¡Ay, mundo! Xenuel Nikitos. No conozco náhuatl. ¿Cómo podría yo decir gracias? Xtlaxtláhu. 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 Y eres el mejor de la academia, gracias. Xtlaxtláhu. Gracias. Ahí está la terminación de Erasmo Catarino 08, señoras y señores. Todos el zapato. Tláhuac guerrero tienen que empezar a llamar con esa terminación su mensaje al celular. Dos, veinte, veinte. Esa es la terminación. Y por supuesto, la será terminación 08 o Erasmo. 250 mil pesotes le vamos a dar. Cortesía, posiblemente si votó por Erasmo, por Erasmo, sino por los demás alumnos de esta cuarta generación de la academia. Haga esa llamada de verdad. No se va a arrepentir.